Tenemos desde horas y horas todo bien preparado, montado. Aquí estamos con los amigos de Magnolia, que para aquí damos fuerte aplauso. El buen Manu, ¿cómo está? Bien, y... ¡Chao! Antonio, ¿cómo estás? Este también canta, ¿eh? No les hace falta un... Sí, también podríamos hacer un concurso, tal vez a ver quién canta mejor. O a la lira, él también, le va muy bien a la guitarra. A la otra vez que vengamos, traemos una lira y hacemos una... ¿Aquí hacemos la bohemia? Te va, te va, te va. ¿Cómo no, cómo no? Oye, muchachos, gracias por venir. Y la verdad nos da mucho gusto que nos confiesen que nos ven por allá. Sí, en Jalisco. ¿No hay otros programas para ver? No, sí, pero fíjate, sabes que mucha gente se identifica con lo que haces tú, porque haces muchas cosas que son diferentes. ¿Hay conmigo aparte? No, hombre, qué barato está el... No es como lo mismo, normal, ¿no? Sí, lo que pasa es que además esa forma de abordar el deporte... Creo que... Ah, eso sí, como nosotros, ninguno. Eso sí, eso sí, no, no. Bueno, muchachos, ya hablan en serio. Gracias, gracias por estar aquí. Tenemos este disco. Dice prohibida su venta. Sí, otra vez va a tener... Ni modo. El disco, el disco que se llama Magnolia, simplemente. Magnolia, homónimo, Magnolia, sí, ya está a la venta, tardamos tres años, casi cuatro años para poder sacar este disco, el cual se desprende el sencillo No Creas, no creas que, bueno, que sí lo que ya te gustó, no creas. Sí, excelente. Estamos sonando, con esto nos retiramos, terminamos casi este año. Sí, prácticamente ya con ustedes, nos están dando la patadita de salida de este año. En enero, en enero ya, finales de enero, principios de febrero, regresamos con un nuevo sencillo. Qué buena onda. Y va a estar muy divertido. Qué buena onda, ahí estamos viendo el video y sí, la verdad, lo estábamos viendo y se le decimos de verdad, nos encantó el video, la canción particularmente, ¿no? O sea, bueno, la canción es la que debe gustar, ¿no? Claro. Se apoya con el video, ¿no? Con el video, exacto, sí. Está muy bueno, ahorita, no sé, el productor sí lo vamos a escuchar, o esta se la van a echar. Claro, también la echamos en música, sí, sí, sí. También se la van a echar en música, pero bueno, ahorita lo checamos a eso, pero de qué van a cantar y van a tocar, lo van a hacer. Y el chiste es que ustedes no crean en nadie que les hable bonito al oído, porque luego salen bien las broncas. Sí, no, nada más te andan calentando, ya, ahora, ya, cuando quieran. Están calentándolo, oiga, ¿qué les parecieron, por cierto, a la chica? Sí sabían de la existencia de la liga iberoamericana de bikini. No, pero no estaba preguntando, y luego que juegan así, ya me enseñaron un video que juegan así, dije, mira qué bonito programa, o sea, con toda la infraestructura que tienes el día de hoy. Ah, claro, no, bueno, hoy es un gran programa. Pero no, oiga, definitivamente. Están lachando cuatro años para armar el disco, son, digamos, esas dificultades, porque al final tienen que parir, ¿no?, el disco, pero hay que irlo elaborando, a veces, no o sea, hay cosas que no gustan y se cambian. Bueno, para hacer este disco fueron, se les fueron alrededor de 80 canciones, vas bajando, vas bajando de a 40, 20, hasta que quedan 10, y luego sacas 5, metes 5, regrésate con otras 2, y era difícil porque este disco, bueno, lo hicimos entre mi amigo y yo, y era o comías o hacías el disco. Ah, de plano. Sí, esto era así, lo que tocábamos, sacábamos dinero para seguir pagando el disco. Ya habíamos sacado un disco anteriormente que se llamaba Ángel, el cual se desprendió tres sencillos, Alondra, Digo Déjenme Alondra y Morena, y este fue el segundo disco, pero era así, o hacíamos el disco o comíamos, o sea, no es tan fácil. No, 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 la vida del músico, y sobre todo cuando hay que estar talachando el asunto, es muy, muy difícil. Sí, muy cansado. De hecho, le mandamos un saludo enorme a Juan Luis Repeto, nuestro productor. Hermano, sin ti no hubiéramos hecho nada de eso. Claro, Alex Miraki también, que nos está apoyando ahorita con este, con, con los César Cetac, estamos hablando con ellos, Sony Music ahorita, pero a un principio sí se vuelve difícil, entonces, no crean, eh, poco a poco, no sé. Ah, si tiene una disquera. Sí, sí, claro, ya. Porque uno ya, ya eso hace la diferencia. O sea, últimamente ya se va, la pregunta es independiente, ¿no? Sí. Independiente y muchos. Sí, todo el disco pasado, todo el disco pasado nos lo aventamos independiente y es, es una experiencia hermosa, creo que eso es lo que hace la diferencia, es un proceso que hay que pasar, yo creo, ¿no? Para estar ahorita, ya con ustedes ahora, con una compañía como César y como Sony, y pues creo que ya todo, todo empieza a cambiar. Sí, ya. Pero creo que eso te, te hace que te simientes para que ahorita estemos muy tranquilos, ¿no? Sí, vienen, ahora vienen las, las buenas, ¿no? Ahora sí, como dice uno, lo que se, lo que se cosechó, ahorita se, no, para el revés, lo que se sembró, ahorita se cosecha. Sí, fíjate, con el primer disco, el primer disco que lo sacamos fue algo muy bueno porque nos fue muy bien en todos lados. Con el primer disco cuando fuimos independientes fuimos a toda la república, pero no pudimos entrar al DF, no es muy fácil entrar al DF. Y si entras al DF estás muerto. Estás fuera, estás fuera del órbito. Y es también difícil, digamos, así como van empezando y van dando su rol por el interior de la república, ser teloneros de una buena banda. Fíjate que nunca hemos sido teloneros, cuando hemos trabajado, no, el interior de la república nos fue muy bien y nunca le abrimos a nadie, nos fue muy bien con nuestra música. Digo, compartimos escenarios, sí, con bandas como Elefante, por ejemplo, les mandamos un saludo, mucho tiempo lo compartimos con ellos. Con RBD, con... Con Pati Cantú, por ejemplo, lo compartimos mucho y nos fuimos con varios escenarios donde había, de la radio hace eventos. Estuvimos trabajando con eso. Con RBD no, ¿verdad? Sí. ¿O dijiste RBD? No, era... O sea, lo dijiste sin querer o cómo, o te arrepentiste. No me acuerdo. Sí, eso no... Bueno, vamos a hacer cuenta que no dijiste nada. No, vamos a hacer cuenta que... Elefante. Elefante. Bueno, y así digamos, hablando aspiracionalmente hablando, rápidamente pariéndonos a un corte y a regresar con la música y todo, si fuera el caso, ¿a quién le gustaría abrir? Nacional o internacional. Pues hay muchos primos de nosotros en Ocesa, si se puede, con Los Ángeles Azules. Ay, que no, no, son la neta. Son la onda. Antes, qué chistoso, no sé, pinche de águila. Y ahora, todos, todos, todos. Ahora todos quieren la foto. Ahora todos, yo soy cumbiero, así que cuidado. Yo también, yo también. Soy cumbiero. Y lo reconozco y siempre lo reconozco. Sí, pero nos gustaría abrirle a Magnolia, ¿no? Ah, exacto. Sí, papá, sí. Fíjate que Los Ángeles Azules en los comentarios le dijimos, ¿a quién le gustaría abrir a Magnolia? ¿Quién? ¿Sí? Sean referentes. Sí, es que lo llevo muy bien. Vamos a hacer una pausa, muchachos. ¿Sí? ¿Sí les parece? Y regresamos. Tenemos, por supuesto, musical y todo con los buenos amigos de Magnolia. Tengo el sentimiento herido. Me acompaña una botella, tengo el corazón dolido y todo es culpa de ella. Ella, ella, ella. Ella dijo que me amaba, pero todo fue mentira. Yo le entregué el corazón y ella una herida. No, no creas en alguien que te hable bonito al oído, te acarician como un perro y luego te abandona. No, no busques y compres amor en lugares prohibidos. Ella te lleva hasta el cielo, te abraza y te besa y después de un rato, ella se larga a otra mesa. Ah, 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 ah Cazarela, quise verla como dama, pero le exigí de más, ella ya tenía una vida, solo era una noche más. No, no creas en alguien que te hable bonito al oído, te acarician como un perro y luego te abandonan. No, no busques y compres amor en lugares prohibidos, ella te lleva hasta el cielo, te abraza y te besa, y después de un rato, ella se larga a otra mesa. O. O. ¡Bravo! Eso es todo. Yo, Jan, Manu, estás como atrapado ahí, menos malo. No creas... No creas. ¿Cómo va? Que no te hablen bonito al oído porque luego te salen piratitas ¿no? Es que, luego te dicen que te aman. Y las chicas aquí que se quedaron de bikini de fútbol dicen, ¿y eso qué? ¿A qué se refieren? No saben. Ellas seguro que deben de saber muy bien este tipo de temas. Oigan, muchachos, felicidades. ¿Verdad, Antonio? ¿Sonó bien? Bueno, estamos en vivo, no sé si están de acuerdo, cómo sonó, se escucharon bien. ¿No está genial? Porque son especialones ustedes los músicos, nunca se escuchan, nunca se escuchan, ¿verdad? Ay, no me satisfizo, ¿cómo empecé a tocar? No, no, estuvo muy bien, no nos escuchó bien. Qué bueno, qué bueno, felicidades. De verdad, muy buena rola, muy buena rola, muchas gracias, excelente el video también. Mi querido productor, no te escucho ni más, ¿qué hacemos? Tiramos otra, muy bien. Vamos a ir a otra, sí. ¿Nos echamos otra o qué? Ya está. ¿Ahorita? ¿De una vez? De una vez, oye. De una vez, así, así es la onda aquí, vámonos. Se sienten aquí mejor. Magnolia. Magnolia canta y toca de nueva cuenta. Así. Hay caricias y recuerdos de esos amores que vienen y van. Pero hay noches de tus besos, te lo juro con el corazón, que no he podido olvidar, amor. Imposible de olvidar. Voy a ser que no te veo, voy a ser que no te quiero, voy a ser que no me importa y de tu vida ni me entero. Voy a ser que esos besos ya se fueron. ¿Cómo fue que todo esto terminó y no supimos qué hacer? ¿Cómo fue que en un instante se acabó y nos dijimos adiós? ¿Cómo fue, cómo fue que no le dimos valor? Voy a ser que no te veo, voy a ser que no te quiero, voy a ser que no me importa y de tu vida ni me entero. Voy a ser que no te quiero, voy a ser que no te quiero, voy a ser que no te quiero, ni me entero. Podemos adiós, cómo fue, cómo fue que no te quiero, no te quiero, ni me entero. A ver todo Ya ven como va el colito ¿Van a ayudar chicas? Ya saben, pero que suegue va Fuerte Que suegue Que suegue Que suegue ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echale un go! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que todo esto Terminó? ¿Cómo fue? Podrían hacer una segunda versión La número 9 ¿Cómo es que hay que hablarle bonito al oído? A una frase, por favor A yo Venga, entonces el poeta Adiós Adiós ¿Qué le dijo? ¿Ya le va a poner mi? No, sí, pero no está bien Oigan, muchachos Muchas gracias No, no No, gracias Muchas gracias, muchas gracias Manu Oigan, la número 9 por cierto En el disco De hecho estamos invitando a toda la gente de toda la república Que nos manden un twitter Y un face A Magnolia México M-G-N-L-M-X Así estamos en twitter O Magnolia México Estamos en facebook Magnolia Videos en youtube Escríbanos Díganos ¿Qué rola de este disco? ¿Qué rola de este disco les gusta para Próximo Sencillo? Sí, sí ¿Qué rola de este disco les gusta para Próximo Sencillo? El de este disco es No Creas Sí, sí, sí Que es la número 1 Ahí está, muy bien ¿Qué rola para segundo? En enero ya prácticamente, en febrero Oigan, este Felicidades al que hizo el arte, ¿no? Que se llama Se ven guapos aquí, cabrón Felicidades, felicidades Muchas gracias Oigan, muchachos, muchas gracias No, gracias por la invitación Oigan, muchas gracias Y también, mira Despedimos con algunas de las chicas Las otras tenían prisa Ya se fueron Venía a juego Oye, ¿le vamos a matar?